Y nos arrancamos con este finito patrón, la rosita bailadora Vamos a zapatearle Vamos a levantar por bodega Con puro sabor, chiquitita Radar con norte Y échale que suene, que suene Y suéltalo Vamos A José Y ahora la tierra Rico Ahí viene el toro, que salga el toro Lo que yo quiero es torear Ahí viene el toro, que salga el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito Lo que yo quiero es gozar Y gozando mi capo, salga Y que bonito, salga Y ahora la quena Zapatele No hay nomás que ríe Eso es todo, pariente Vámonos Que bonito se escucha A los de los guapaguitos, compadre Ese le pariente Eso Ahí, chiquitita Rico, rico, rico Y enchale bonito, enchale bonito A unos recios Acuérdense, acuérdense, no se pierdan ya Bonito Mi zapatella es el pariente, hoy no más chiquitita Y así suena, Rampar Norte Bueno, Max Ando, pues así que estamos con esto, todo el mi rosita guafangueira Esto lo vamos Ánimo compadre